Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3 de Ilusión y hoy quiero felicitarles el año que habéis pasado, que estamos a día 31 de diciembre. Quiero que paséis con vuestras familias el día de hoy, que es el día de fin de año, recordar todo lo que hemos hecho en el 2019 y lo que vamos a hacer para el 2020. También quiero que tengáis un buen año, el 2020 sea un próspero año, para nosotros también lo será. Va a ser un año cargado de muchísima ilusión, de muchísimo contenido. Lo siguiente que quería hacer es dar gracias a todos los suscriptores, que en el 2019 hemos tenido una gran acogida, hemos superado los objetivos que nos proponíamos. Estamos a 2.471 suscriptores, esto es buenísimo. Muchas gracias a todos los suscriptores por confiar en nosotros. Tenemos 7.000 horas de reproducción el 2019, que son muchísimas horas de reproducción. También hemos superado ese objetivo. Hemos ido creciendo muy rápidamente. Eso es muy importante. Muchas gracias, de verdad, agradezco toda esa acogida. Hemos tenido muchísimos likes, hemos ayudado a muchísima gente. Gracias a los comentarios, no dejéis de poner comentarios para poder seguir ayudándoles. En este último vídeo he querido recordar que tenemos 60 horas de reproducción, que es también una cantidad bastante buena de aprendizaje. Esto significa que los suscriptores han apostado por este último vídeo y este último vídeo se está posicionando y hace que llegue a más personas. ¿Por qué es bueno que este canal suba? Porque cuanto más suscriptores haya, pues más tecnología vamos a tener. He mejorado el audio y hemos mejorado el vídeo. Y eso ha sido gracias a eso, al incremento de los suscriptores en este canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Es muy importante que te suscribas, porque esto hace que el canal siga creciendo y podamos seguir llegando muy lejos. En el 2020 vamos a apostar un poco por las nuevas tecnologías y las nuevas opciones que existen. Es decir, hemos hecho un estudio y hemos averiguado que desde 2018 a 2019 ha subido aproximadamente de un 35% en 40% la demanda de artistas para trabajar con videojuegos. Este canal 2020 va a venir cargado de nuevas herramientas. Va a venir cargado del Blender 282 y quizás el 283, con un poquito de suerte. Tiene una nueva herramienta, vamos a implementarla, vamos a aprender cómo se usan, sobre todo en física. Y además vamos a enseñar a realizar assets para videojuegos, para que podáis exportarlos a los motores de videojuegos que hay actualmente, como lo que es el Godot o Unreal. Y muchos usuarios me han pedido que haga este tipo de tutoriales. Lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con escultura digital. Vamos a empezar a trabajar con escultura digital para poder hacer personajes. Vamos a trabajar con la retopología, que es un mundo un poco olvidado de muchos y hay que seguir trabajándola. La retopología, cómo se hace la retopología, con las nuevas herramientas que Blender nos va a ofrecer. Vamos también a trabajar un poco lo que es la animación. Vamos a trabajar las texturas, cómo poderle sacar el máximo partido a esas texturas para poder proyectarlas en nuestros objetos de baja densidad o de low poly. Y vamos también a trabajar el high poly para ciertos trabajos. Estoy trabajando para un proyecto que va de la iluminación y cuando lo termine se los voy a mostrar. Es un proyecto muy bueno que va a ayudar a muchísima gente y va a profundizar cómo mejorar nuestros escenarios. Vamos a explicar cómo mejorar las geometrías. La escultura digital la vamos a ir trabajando y aprendiendo porque hay muchísimas técnicas y nuevas herramientas que se han implementado en el Blender 282. También vamos a hablar de físicas. Las físicas también tienen nuevas mejoras. Y no me cansaré de agradecer a todos vosotros lo que hemos conseguido entre todos. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. ¡Gracias!